El taller de neuroventas es una cosa maravillosa, igual que los otros entrenamientos, sin duda alguna una experiencia fantástica. Fran es un coach maravilloso, te enseña un esquema sobre las ventas, no la venta tradicional, sino la venta emocional. Cómo cerrar, cómo vender, cómo encantar, cómo llegar a tu cliente. Enseñando cosas aplicables en lo que es neuroventa, un excelente expositor, un excelente ser humano, un excelente coach. Simplemente ha sido fantástico, me ha servido a mí como agente vendedor en la cual yo me desempeño como una herramienta eficaz. De la forma como él lo explica se hace mucho más fácil poder entenderlo y poderlo aplicar en el campo diario de nuestro ámbito laboral. Fran realmente se ha lucido, nos da con facilidad un paso a paso los procesos, porque aquí se trabaja por procesos. Como una herramienta eficaz para poder presentar mis productos de una manera totalmente diferente. Un excelente tema que nos ayuda al crecimiento del ser, porque no solamente estamos acostumbrados nosotros a vender un producto, pero esta vez nos enseñaron a cómo ganarnos al cliente. La vives para poder transmitirla, vives la experiencia para poder hacer vivir también una experiencia. Excelente. Y cuando venimos acá, estos entrenamientos siempre, siempre nos llevamos mucho más por aquello que venimos. Así que las expectativas están ampliamente garantizadas. Felicidades Frank, gracias por todo maestro, eres un grande. Campo diario de nuestro ámbito laboral y también en lo personal. Muchas gracias Frank por el seminario. Manu, excelente coach, totalmente recomendado al programa. Muchísimas gracias. Gracias.